eh, ah, ah, hablando de violencia, un ataque armado tiene lugar en un centro de vacunación anticovida en Puebla. Paulo Jolatl, corresponsal de Grupo Fórmula en Puebla, tiene este reporte. Pablo, buen día. Hola, Ricardo, muy buenos días. Ya volvió la tranquilidad a la ciudad de Puebla, en especial a la colonia Francisco y Madero, donde ayer dos sujetos trataron de ejecutar a un hombre que llevó a sus hijos a recibir la vacuna contra la COVID-19. Hoy sabemos que es Fernando N, alias La Zorra, una persona que ha estado en la cárcel por diversos delitos como homicidio, robo, y narcotráfico. A él fue a quien trataron de asesinar. Al menos hicieron diez detonaciones de fuego, las cuales alcanzaron a dos menores de edad, cuyo estado de salud se reporte estable. La gente que estaba en el centro de vacunación hizo pecho tierra, y la mayoría de las personas que estaban en la fila salieron corriendo. Tras un par de horas de tensión, el proceso de vacunación continuó, pero con la vigilancia del ejército mexicano, la Guardia Nacional, y de las policías estatal y municipal. Los agresores, uno de ellos identificado ya como el cholo, lograron escapar a bordo de la moto y ya son buscados por la policía. Versiones extraoficiales señalan que todo se trató de un ajuste de cuentas. Anoche, elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla terminaron los peritajes en la zona, y también tomaron declaraciones a los testigos y los videos de las cámaras de seguridad de las casas aledañas. Hasta aquí mi reporte Ricardo para detrás de la noticia, Paulo Yolat. Saludos desde Puebla.